Hoy checaremos el iPod Shuffle que compramos en el rastro de Madrid Este nos costó 5 euros, aproximadamente 100 pesitos Nos trajo unos audífonos que están papitas, así que los tiramos Y nos enfocamos en el iPod que es un color verde Que la verdad no soy muy fan de este verde Pero bueno, tiene una estética de 9.5, no tenía ni un golpe Ligeramente 1.4 rayón, nos trajo su cargador Lo conecté luego a la computadora para sacarle toda la información Y este era de 2 GB Su activa dueña se llama Gisela Y tenía un par de música, así que vamos a conectarlo a la bocina Pero lo que pasó es que no funcionó A ver, no reproducía ninguna canción Me aparecía la opción de actualizarlo, así que lo aproveché de actualizar Y dije de una vez, vamos a restaurarlo para ponerle nueva música Solo que se quedó cargando y nunca salió de esta pestaña Y pues checando el iPod vi que no prendía el foquito que debería de prender Esto te señala si tiene pila o no tiene pila Lo más probable es que ya no retenga carga y por eso no podemos escuchar música Ya que conectado a la corriente, pues sí funciona